Ford Ford Parley Premium 3 Dice Charging Compartiuin for Parley's Beats and Prediction today 9 de Noviembre 2024 Mira el video hasta el final Regalos a través de él Recuerda que este video he traído a ustedes Gracias a Beck365 Y a los amigos de Diseños IFC Remodelaciones en 3D y fachadas Render Vamos con un pequeño resumen de nuestros aciertos del día de ayer Directa, iluminada, Paimin Recuerda seguirnos en Datero Illuminati Dato número 1 de regalo Liga de Béisbol Profesional Venezolana El equipo de Margarita Bravo se enfrenta al equipo de La Guaira En este partido nuestro regalo el día de hoy será el equipo de La Guaira Money Live A ganar Método de Pago disponibles y activos Recuerda que ahora también estamos en Paypal, Western Union y Binance Disponible para todos ustedes Dato número 2 de H.L. H.L. Hockey El equipo de Búfalo Sadres se enfrenta al equipo de Calgary Flames En este partido nuestro regalo el día de hoy será el equipo de Búfalo y Calgary Más de 5 puntos entre ambos equipos Dato número 3 de Hombres Dato número 3 y último Liga Países Bajos Fútbol El equipo de Breda se enfrenta al equipo de PSV En este partido nuestro regalo el día de hoy será el equipo de PSV y Breda más de 2.5 goles entre ambos equipos le damos la bienvenida a las 20 personas que se afiliaron renovaron sus planes el día de ayer muchísimas bendiciones acá te dejamos con los resultados de la NBA del día 8 de noviembre acá te dejamos con los resultados de la NHL del día 8 de noviembre recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales sobre todo en x facebook instagram y youtube comenta y dale like invita a las personas que le gusten las apuestas y los pronósticos deportivos